¿Cómo estás, Mato? Bien. Mucho tiempo, ¿no? ¿Estás igual? Igual, no sé. Yo también te hubiese reconocido en cualquier lado. ¿Y vos cómo estás? Acá. Ahora necesito que te quedes quieto, ¿sí? ¿Y sos maquillador profesional? No, no hago efectos especiales. Estas changas las hago de vez en cuando. Necesito que tengas los ojos cerrados porque te van a traer pintura. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Amor, vete un segundo, por favor. ¿Puedo ir? Sí, andá acá, que termine el color. No, no me entra, que estoy con el boño. No, seguro estás bien. Dejame verte, a ver. Dale. Ay, estoy ridícula, ¿no? No, ni ahí. Sos la zombi más gata del mundo. Mi prima se recibió ya esa noche una fiesta en el náutico. Uff, qué bueno. Sí. Ah, vení, va a estar buenísimo. Mariela está contratando un DJ de Buenos Aires. Justo tú con los amigos esta noche. Listo. A ver, pruébate esto. ¿Te parece? Sí. 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 Sí, ahí va, ¿eh? El zombi perfecto. Sí, aquí está. Detente interpreto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Estás feliz? Dice que tú no estás tan entediado así, ¿verdad? ¿No? Vale Dice que tú no estás tan entediado así, ¿verdad? Dale, vení, güeyón No vayas a caer, ¿eh? ¡Tarado! Quasi me tiraba Pero, ¿vos casi te caíste o no? Y si vos también me empujás Ah, pero... ¿Te acordás de la noche? Que me vamos a pegar así Qué tarrado la concha Ay, que me pegó Cuatro A mí no me va a salir con esto Ya se salió Este... Vamos Acá no hay yacanés, ¿no? Yacanés y víboras Venme unos jodos ¿Qué hay? Hay Pero con el quilombo que estamos haciendo Hasta los peces se van a ir Me estoy meando Shhh Pará, para acá el carpecho Vámonos Vení ¿Y? ¿No los viste? Sí, viste, mirálos Conchudos No Pará No 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 Acá no, pero más adentro sí. ¡Ah! ¡Más tú! ¡Beludo! Si te pasa algo, me muero. Si será un huevón es mojarse así. Se mete en el agua ya. ¿Qué te dijimos de salvajear? Lo que falta es que se enfermen. Dale, Matu, vení. Y mejor... ¿Ya pasó frío? Sí. ¡Mamá! Bueno, vístase rápido. Da la comida. ¡Mamá! ¡Yá! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.